Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas y hermosuras de México. Hoy te voy a enseñar los cuidados de esta hermosa planta. Esta planta yo la conozco como alfombrilla, si tú la conoces con otro nombre, házmelo saber por medio de tu comentario, así aprendemos más sobre los nombres de esta hermosa planta. Miren, es una flor muy morada, el ramo se compone de muchas florecitas pequeñas, miniatura, miren cómo se aprecia. Ahorita lo que vamos a hacer es reproducirla y te voy a decir los cuidados que yo le doy a esta planta para mantenerla así, viva. Esta plantita puede llenar, tapizar tu suelo, ya cuando se hace mucha planta se llena y se mira hermoso el suelo, lleno de flores y de planta verde con sus flores. Hay de varios colores de esta planta. Esta plantita es plantita de sol, la puedes tener también a media sombra. Si la tienes en maceta recién comprada, ponla a media sombra y así la vas moviendo poco a poco hasta que esté a completo sol. Esto es porque a veces las tienen en invernadero y si tú llegas y la pones a completo sol, reciente, le pega el estrés y se daña. O también si le das riego más seguido de lo que estaba acostumbrada, también se daña. Bueno, ahorita vamos a reproducir la plantita. Se me olvidaba decirte que el riego se lo estoy dando cada tercer día. Si tú las cuidas de otra forma, puede ser también por el clima. Dependiendo del clima, es los cuidados que se le da también a las plantas. Miren cómo son las hojas. Para las personas que no conocen esta plantita, miren cómo se aprecia la hoja. Y la flor. Y su nombre yo la conozco como alfombrilla. La hay en color blanco, roja, rosita, de varios colores. Miren, aquí tenemos la maceta donde vamos a reproducir la planta. Le vamos a poner hojas secas para tapar los orificios y no se nos tire la tierra. Podemos hacerlos en pedacitos o así. Ya están secas. Con esto tapamos para que no se tire la tierra. Vamos a echar esta tierra. Tiene que ser una tierra que guarde un poco la humedad para que pueda enraizar la planta. O el esqueje. Así le echamos tierra. Miren esto. ¿Cómo viene? Parece que es estopa de coco. La estopa de coco te sirve bien para que te enraíces tus plantas. Bueno, algunas, no todas, porque como las coronas de Cristo no les pongo esto, porque se pudren. Pero cualquier otra planta que tenga el tallo más leñoso, eso sí, le sirve esto para que dé raíz. Entonces, trae un poco de tierra y estopa de coco y pedacitos de cáscara de árbol. Miren. Ahorita vamos a sacar los esquejes. Vamos a cortar para hacer la plantación. Como este que ya está tirando la flor. Aquí va a salir más flores, pero ya está tirando la flor. Nos sirve para reproducir. Le vamos a cortar aquí para sacar la ramita o el esqueje o piecito, como tú le digas. Y lo vamos a poner en la maceta. También le vamos a poner un enraizador para que enraice rápido. De aquí vamos a hacer corte. No le vamos a cortar de muy abajo para que siga dando más ramitas. Vamos a cortarle de aquí. Para dejarle ramitas a esa parte. No quitárselas todas. Miren, aquí tenemos esta. Vamos a buscar otra. Aquí está otra también que ya está tirando la flor. Esta del medio, también se la vamos a cortar. Esta ya está buena, ya sazona. Cuando se dice sazona, es una ramita que ya está por terminar la floración. Y esa nos sirve para reproducir. Miren, de aquí de en medio. Hacemos el corte. Sacamos esta ramita. Miren, ya está tirando sus flores. También aquí da semilla. Si dejamos la plantita ahí, podemos tener semilla para reproducir por medio de la semilla. Miren, aquí tenemos otra ramita que ya también está tirando la flor. La vamos a cortar para ponerla en la misma maceta. Miren, con esto tenemos para llenar esta maceta. Esta se quedó así. Aquí vamos a hacer agujeritos. Para meter nuestra plantita. Nuestras ramitas o esquejes. Nada más le vamos a quitar poquitas hojas de la parte de abajo. Donde vamos a enterrar el esqueje. Muy poquitas, no las vamos a quitar todas. Así, nada más donde las vamos a enterrar. Aquí. Así. Con cuidadito y apretamos. Metemos la otra ramita. También hacemos lo mismo. Quitamos las primeras hojas. Así. Y ya enterramos. Le metemos lo que es el dedo para enterrar hasta aquí. Miren, así. Y apretamos. Seguimos con esta otra. Hacemos lo mismo. Y. Como apreciaron, hacemos el orificio con el dedo. Y apretamos. Nos queda otra. Más. Miren, más pequeña. Esta la ponemos por este lado. Le vamos a echar un poquito de tierra por el lado. Por los lados para que quede paradito el esqueje. Para que no se acueste. Porque se acuesta. Un poquito de tierra la vamos a echar por los lados. Cuando le demos el riego. Si no le echamos esta tierra, se va a destapar y se van a caer los esquejitos. Así. Para que quede apretadita. Ahorita le vamos a dar riego. Con un poquito de. Este enraizador que yo uso. Esto lo llamamos agua oxigenada. Aquí dice, miren, agua oxigenada. Este uso como enraizador para mis plantas. Miren, cuántos volúmenes de oxígeno tiene. Con solo una tapadera de agua oxigenada. Vamos a regar nuestra plantita. Miren, echamos lo que es una tapa de agua. A un vaso. Enseguida echamos agua al vaso. Y con esto vamos a regar nuestra planta. Cada tercer día le vamos a dar riego a esta. A estos esquejes para que den raíces. Y con esta agüita oxigenada. Así, miren. Y lo vamos a dejar a completa sombra para que dé raíz. Así, hasta que esté bien mojada la tierra o la estopa. Porque si queda seca no nos va a dar raíces. Como tiene estopa de coco, a veces pasa el agua por. Abajo y no entra en la estopa. Queda seca. Por eso la estoy moviendo así. Miren, todo el vaso. Para que salga el agua por la parte de abajo. Miren. Ya está goteando. La vamos a dejar a plena sombra hasta que dé raíz. Cada tercer día le vamos a dar riego. Bueno, si te gustó esta enseñanza. Dale like, dedito arriba. Miren mis manos como están de tierra. Todos los que trabajamos en la jardinería. Así estamos diario. Con las manos llenas de tierra. Disculpen a mis gallinas. Llegó un gavilán. Por eso se asustaron. Creo que ya se fue. Por eso hicieron ese sonido. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.